Ya soy camino, ya soy verdad, ya soy la vida, la puerta y la paz. Yo soy tu rey, tu salvación, tu amigo, quien te cuida y quien te ama. Quien me acepta tendrá la vida eterna, quien me acepta tendrá la paz. Que esta es más que renovación, consolación, Dios sube vida por ti. Que esta es más que renovación, consolación, Dios sube vida por mí. El poderoso está vivo, 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 vivo. Soberano está vivo, 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 vivo. Él es santo, poderoso, reina en la eterna edad. Él es santo, poderoso, reina en la eterna edad. Cristo reina, santo reina. Yo soy tu nombre, yo alabaré, mi vida te entrego Dios. Yo quiero más de ti, rey. Eres mi rey, mi salvación, mi amigo, que me cure, que me ama. Te adoraré, mi salvación, mi salvación, mi salvación, Dios sube vida por ti. Este es más que renovación, consolación, Dios sube vida por mí. El poderoso está vivo, 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 vivo. Soberano está vivo, 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 vivo. Él es santo, poderoso, reina en la eterna edad. Cristo reina, santo reina, santo reina, santo reina, santo reina. El poderoso está vivo, 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 poderoso está vivo. El poderoso está vivo, 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 soberano está vivo.